Yeah, hierba mala, y ya tú sabes lo que pasa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Ella me enloqueció, ella me utilizó, es procesiva, engreída, su labio, el veneno en mi boca, está loca, me destrozó. Se ve simpática, pero es maniática, cuando se pone histérica se vuelve una lunática, pero nunca pude comprender, que es vergüenza y entender, que su lado solo iba a perder. Creí en su fábula, en su película, vi su fórmula y enloqueció mi brújula, pero fue mi culpa por creer, en hechizos de mujer, en su tela araña de placer. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Miente siempre, roce inconsciente, juegas con la vida pisoteando a la gente, maltratando crazy, loca, demente, al que se atraviese te lo llevas de frente. Me tienes en vivita, baralla, para cadabra, me pone al revés, me tienes pa' arriba y pa' abajo como un rena, cuajo saltando a tu pie. Mañanza, mustera, rastrera, bonita pero camollera, hierba mala. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Ella me exiguió, ella me esclavizó, esa atrevida, malosa, mañosa, engañosa, envidiosa, qué cosa me utilizó. Se ve simpática, pero es maniática, no se pone histérica, se vuelve una lomática, pero nunca pude comprender, es vergüenza y entender, que su lado solo va a perder. Creí en su fábula, en su película, vi su fórmula y enloqueció mi rújula, pero fue mi culpa por creer, en hechizos de mujer, en su estela araña de placer. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala